Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Te dejarás, conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti, es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti, tu amor no tiene fin Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hipotestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creamos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Tu amor, tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor La única fuente saciable tú Para mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incompresible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Jamás he delegarte Siempre he de servirte Con pego que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a mi Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname, restaúrame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu braza Me acerco al trono de tu braza Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu braza Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzo Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Todo lo haces nuevo Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo 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 Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo es nuevo en ti, Señor Cuando pase por aguas conmigo estarás Aunque ame por fuego no me quemaré Tú eres Señor, mi Dios Y no temeré Tú eres Señor, mi Dios Todo nuevo harás Cuando pase por aguas conmigo estarás Aunque ame por fuego no me quemaré Tú eres Señor, mi Dios Y no temeré Tú eres Señor, mi Dios Todo nuevo harás Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo 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 Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo es renovado en ti Tu sangre borra toda la maldad Tu sacrificio nos redime una vez más Y nos acerca a tu gracia más Tu odor es toda iniquidad No hay imposible Tú eres el Dios de lo imposible Nada es difícil para ti, Señor Todo lo haces nuevo Cuando decían que ya no podríamos Y nos acerca a tu gracia más Y nos acerca a tu gracia más Todo lo haces nuevo 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 Quiero conocerte más Que tu dulce amor Me llene hoy Dame un corazón Que te escuche Dios Quiero obedecer Tu voz, Señor Rebéname Dios Tu majestad Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Pongo mi confianza San ti, Jesús Mi consolador Mi herencia Y mi amor Vístete de gloria Y hay desplendor Recibe el honor Y el poder Recibe el honor Y el poder Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revela en ti Dios tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revela en ti Dios tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Clamamos al Cordero Clamamos a que es santo Clamamos a nuestro Sanador Clamamos a nuestro Redentor Clamamos al Cordero Clamamos al que es santo Clamamos al Cordero 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 Que tu presencia me hironde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me hironde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Sé muy bien que soy pecador Quiero encontrarme con mi Redentor Renueva en mí, tu espíritu Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Renueva en mí, tu corazón Abre mis labios, te adoraré No hay más tristeza en mi interior Hazme oír, Señor, tu canción Renueva en mí, tu espíritu Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Renueva en mí, tu corazón Tu Espíritu Señor Tu Espíritu Señor Yo me arrepiento de mi error Renueva en mí, tu Espíritu Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor Corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar, tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar, tú eres mi adoración Y mi eterno 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 Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Por siempre Por siempre Por siempre Yeah, 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 yeah Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre Por siempre Aleluya 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 Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador, aleluya, cantamos, aleluya. Por siempre al Rey, aleluya, al que vive por los siglos, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, toda gloria y toda honra, aleluya. Al que vive por siempre, aleluya, cantamos a Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por los siglos reinas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Perfecto tú, tú creaste la luz, eres el verbo revelado, mi Cristo Cordero de Dios. Perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó El gran misterio de tu gracia, reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús, salvado y rey Jesús, Jesús, y si me debas Tu nombre sobre todo, nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Ya no hay temor ni condenación Nuestro rescate con sangre pagó Vida eterna nos regaló Jesús, 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 salvado y rey Jesús, Jesús, príncipe de paz Nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es ¡Gracias por ver! 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 Más de tu Espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí Yo anhelo más de tu Espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagará este amor Yo anhelo más de tu Espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagará este amor Más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí Despiertas mi alma, con tu voz me llamas Abriste mis ojos, libre soy, libre soy Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos, libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida has sentido Tú, yo soy, tú, yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción Despertas mi alma, con tu voz me llamas Abriste mis ojos, libre soy, libre soy Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos, libre soy, libre soy Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino Y a mi vida lo has sentido, tú lo soy, tú lo soy Vamos hoy a cantar, todos en libertad Que nuestro corazón canta una nueva canción Vamos hoy a cantar, todos en libertad Que nuestro corazón canta una nueva canción Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino Y a mi vida lo has sentido, tú lo soy, tú lo soy Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino Y a mi vida lo has sentido, tú lo soy, tú lo soy Vamos hoy a cantar, todos en libertad De nuestro corazón canta una nueva canción Vamos hoy a cantar, todos en libertad De nuestro corazón canta una nueva canción Tu amor es paciente, el amor no es orgulloso No guarda rencor, no guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si dieran mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Eres tu amor Oh, 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 oh La alma nace, la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Es tu amor